Música Muchas gracias, Pequena. Mi compañero Gabriel ha hablado desde un punto de vista muy técnico. Le agradezco el esfuerzo que ha tenido que hacer para clarificar algo un poco confuso, a lo mejor para personas que, bueno, pues no tenemos por qué tener ese dominio tecnológico. Mi rol aquí, mi papel va a ser desde el punto de vista docente, el usuario, el enfoque. Yo soy un usuario y como muy bien participó la compañera, yo podría hacer esto y yo… Así que voy a hablar de tres cosas. Primero, partí un poco el tema de la globalización. ¿Por qué estamos acercándonos a sistemas federados? ¿Por qué surge esto de los sistemas federados? Y realmente es un tema de globalización. Estamos cada vez con prácticas más internacionales. Después voy a mostrar cuatro prácticas de uso ya terminadas, iniciadas y terminadas, con éxito, pues con posibilidades y resultados. Pero claro, en una exposición de 30 minutos lo que hemos hecho es poner unas ligas para que ustedes puedan ir a esos espacios y coger más documentación. Son prácticas, prácticas de cuatro niveles. Y por último, bueno, pues después de estas prácticas, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros, en nuestro caso, trabajamos los sistemas federados? Es obvio y es evidente, los contextos más particulares de las personas, de alguna manera, están siendo determinados no por lo que hagan las personas allá, sino incluso por lo que están haciendo otras personas, incluso más lejos de ese contexto. De alguna manera los contextos ya no están aislados, queramos o no. O sea, se ha globalizado la economía, la crisis, el ambiente, la energía, ¿por qué no la educación? De alguna manera estamos siendo afectados por estos elementos. Claro, la educación de alguna manera tiene que tomar ese protagonismo dentro de una sociedad globalizada, se internacionaliza y las instituciones tendrán que establecer estrategias para situarse en ese mercado global. Los problemas son globales. No sabemos si los problemas son globales de entrada o los contextos o los ámbitos que han determinado nuestros contextos se han roto, esos contextos más cotidianos, más próximos, y se han hecho internacionales. No sé, por una o por otra, de alguna manera los problemas se han internacionalizado, se han globalizado y creemos, creemos, al menos parece ser que tiene éxito, que para hacer frente a estos problemas habrá que tener una estrategia global. Si los problemas son de una empresa global, pues a lo mejor la estrategia de respuesta es un enfoque global, un enfoque de colaboración. No ya es conocida la estrategia de la colaboración para las universidades, las ventajas que tiene, eficacia, sinergia, compartir recursos, compartir excelencia, por muy pequeña que sea, de tal modo que a veces la suma de esas excelencias superan la suma absoluta de esos valores. Bueno, este es el enfoque. Si los problemas se han globalizado, bueno, pues colaboremos. Claro, los problemas de la colaboración a lo mejor ya no son de índole tecnológica, son legislativas, son de capacidad o competencia para estar en un mundo globalizado e internacional. Lo que sí está claro es que la red, internet en este caso, es un elemento de desarrollo. Y el que esté en una institución, por muy pequeña que sea, tiene que tener ese enfoque. Tiene que plantear esa estrategia. Y tendrá que colaborar, si no se aísla. Y al aislarse, pues implica un estado cerrado de desarrollo. Bueno, vamos a aterrizar. Con estas premisas y con una realidad, como es el espacio europeo de enseñanza superior, llevamos dos años de enseñanza con un cambio de reforma, donde ya estamos trabajando en una convergencia con programas muy similares a nivel europeo. Ya llevamos práctica de movilidad de alumnos y estudiantes. Este año, por ejemplo, tengo una alumna de Chequia, de Breno, y el año pasado tuve de aquí, de Latinoamérica, de Venezuela, a veces de México. Bueno, hay mucha movilidad. O sea, que el espacio europeo y el espacio iberoamericano, de alguna manera están propiciando movilidad, son estos elementos, compartir recursos, compartir datos, movilidad de estudiantes, de investigadores. La investigación, pues, ni qué decir. Yo voy a hablar solo y exclusivamente de aspectos educativos. No del administrativo y no de la investigación. La investigación es de las primeras que han empezado a trabajar en sistemas federados. Y, por supuesto, el acceso a recursos, muchas veces que no están en tu propia institución. De alguna manera, estos espacios europeos y iberoamericanos están promoviendo un enfoque y un cambio de paradigma que yo hemos dibujado ahí en dos modelos. Uno, el modelo tradicional, donde el centro es la tecnología, y tú tenías que estar guardando tus datos en cada uno de los servidores. En un escenario futuro, donde hay mucha movilidad, donde hay muchos recursos, compartir recursos y colaborar, esto resulta difícil. Creo que el paradigma está centrado en la persona, en el usuario. Y el usuario se podrá mover, como pasa en Europa, con su carnet digital a través de todos los entornos que puedan tener derecho a ello. Una cosa es que tengas pasaporte y te puedas mover, y otra cosa es que tengas derecho a consumir una serie de servicios. Luego, en un escenario futuro, yo diría presente, lo más lógico es tender a un paradigma donde está centrado el usuario, es el centro, es el centro del aprendizaje, decimos en los conceptos nuevos de pedagogía, la enseñanza se centra en el aprendizaje del alumno, porque no la tecnología también. Bueno, ¿cómo hemos avanzado? ¿O por qué razones o argumentos no han hecho avanzar y acercarnos a la tecnología? Cuando surgen nuevas tecnologías, cuando hay innovación tecnológica, esto propicia y ayuda a encontrar nuevos escenarios pedagógicos, pero también al revés, nunca es subsidiario uno de la otra. A veces necesitamos crear nuevas respuestas educativas y no hay tecnología. Por uno o por otro, cuando planteamos nuevos escenarios, en este caso, pedagógicos, la tecnología hasta el momento no ha dado respuesta. En el caso, por ejemplo, de entornos personales, personal en environment, entornos personales de desarrollo de los estudiantes, por ejemplo. Muy rico y diverso en tecnología, muy flexible, pero no tienen seguridad. La tecnología tiene que dar respuesta a esa seguridad. Tú tienes que seguir en un entorno avanzado desde el punto de vista de prácticas pedagógicas, pero tienes que tener seguridad tecnológica. Otro elemento, los profesores queremos colaborar, los alumnos quieren colaborar, pero por el hecho de que tú estás en la misma institución, pero estás en otra facultad, ya no puedes trabajar. Porque tu tecnología no es interoperable. Luego, una de las barreras, en este caso, de la tecnología para nuevos escenarios de colaboración pedagógica, es la interpretividad de herramientas o de contenido, como decía una compañera, es igual. Y al final, lo que uno quiere es dar soluciones, experimentar nuevas situaciones pedagógicas donde la tecnología no sea un problema, donde no sea el centro, donde no exista, sea invisible de alguna manera. Y yo puedo desarrollar, pues con toda tranquilidad, con toda la flexibilidad que me permite, mi imaginación o mi proyecto. Ese es el asunto. Bueno, pues vamos a abordar tres ejemplos de uso. El primero es internacional. Lo llamamos Entorno Federal de Colaboración para Espacios Iberoamericanos de Educación Superior. Éramos 14 universidades que trabajábamos en formación de profesores. Queríamos, de alguna manera, convertir a esos profesores analógicos en digitales. Estábamos preocupados. Queríamos compartir estrategias, recursos, herramientas. 14 universidades latinoamericanas. Segundo, es nacional. El espacio europeo lo está diciendo que hay que trabajar por competencias. Es complicado. Vamos a colaborar. Entonces, hicimos una herramienta para la evaluación de competencias, una herramienta para evaluación formativa por competencias, y teníamos que compartir estándares, los profesores. Ese es el segundo ejemplo. Otro ejemplo, pero ya no nacional ni internacional, sino en la propia casa, en la propia universidad, en el caso de la Universidad de Málaga donde yo trabajo, en mi entorno más próximo, pues yo tengo que entrar a la biblioteca, o mis alumnos, tengo que entrar en la base de datos del entorno virtual que haya, etcétera, etcétera. Y me tengo que mover en esos entornos. Luego, en esos entornos también hemos ido buscando entornos portafolios totalmente flexibles y tecnologías que se adaptaran a un avance, una evolución que hemos ido desarrollando, en el caso concreto, por ejemplo, de la supervisión de alumnos en práctica de educación infantil, cuatro meses fuera, en un colegio distante, donde yo tengo que estar supervisando. Y yo tengo que crear una red colectiva, formarlo en la competencia de trabajar en grupo, pero en red, y seguir formándose. Claro, las tecnologías eran un impedimento en algún momento. Entonces, a medida que íbamos avanzando y evolucionando, sofisticándonos pedagógicamente, necesitábamos tecnologías que nos permitieran esta sofisticación pedagógica. Y bueno, estos serían los cuatro ejemplos. Y ya digo, voy a ir muy rápido, porque lo que se trata es simplemente dar un dibujo. Y con la dirección que tenéis ahí podéis perfectamente bajar más información. El primero, fue en el 2008, queríamos probar, hacer una prueba. Ya habíamos desarrollado colaboraciones anteriores, desde el 2001 creo que estábamos trabajando en algunas instituciones, pero con tecnología, digamos, clásica, centrada en la tecnología, no en los proyectos o en los profesores. Las universidades querían aportar recursos, su pequeña excelencia, compartirla, bien en servicios o bien en contenido. Incluso a veces teníamos la misma tecnología, pero cada una tenía su base de datos y era más difícil compartir. Y queríamos realmente hacer una prueba de concepto. Entonces el proyecto tiene que ser muy sencillo. No sofisticado en el punto de vista pedagógico, sino sencillo, de poder implementar en un corto tiempo, porque la financiación de AESI así no lo exigía, era anual. Ahí tenéis un poco los resultados y el modelo. En este caso, el modelo es el individuo, se mueve en ese entorno amarillento, entrando y saliendo de las herramientas que cada universidad, he puesto tres, porque éramos cinco universidades que daban servicio a IDP, y 14 universidades que, digamos, consumía, participaba y colaboraba. Los resultados, pues bueno, compartimos materiales, objetos de aprendizaje, modelos de tutoría, recuerdo de Argentina, los compañeros de Málaga, que hablábamos sobre el tema de evaluación de formativa. O sea, compartimos contenido en un entorno federado con distintas herramientas. Participaron también compañeros de Venezuela, entonces ellos estaban más interesados en temas de indígena o de etnias, y lengua indígena, todo este elemento. Curiosamente, pues también de México había interés. Y bueno, fuimos creando una serie de seminarios de cómo abordar esta problemática educativa. Y al final, pues hicimos una estrategia de establecer para consolidar esta red. Veíamos que esto convenía a las instituciones, que era positivo y que había que avanzar. El modelo es muy sencillo. Una fudel para tomar decisiones, cuando, cómo, quién, hace qué, o porta tal contenido, foro para debatir y compartir archivos, una wiki, y un limit service para establecer cuestionarios e instrumentos de evaluación. Claro, era un entorno nuevo, imaginaros, ¿no? Un entorno donde eran herramientas distribuidas y no era una herramienta, o mejor dicho, no era solo una herramienta con distintas funciones, como puede ser la Moodle, Sakai, Platoa, cualquier plataforma. Pero la plataforma era internet. No internet era la plataforma. Entonces era internet con todas sus posibilidades. Pero eso también tenía un problema de interface, ¿no? De moverte. Por eso hicimos una evaluación de usabilidad. El sistema es bien sencillo. Uno se identificaba, entraba en cualquier herramienta y te pedía, como decimos allí en la canción de, bueno, ¿y tú de quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy de Málaga. Y entonces inmediatamente entraba, hay un paso previo, ¿no? Esa identificación se me ha escapado, pero bueno. Entraba, pues en este caso, la docu-wiki, donde dejamos todos los contenidos para compartir, en este caso, pues, de usos de Argentina. La FUDEL, donde fuimos tomando decisiones, que lo propuso el servicio también de la UCAL, la Católica de la Plata. Todos estos servicios y demás, hay compañeros que van a participar después, con lo cual podéis consultarle y compartir ideas. El CUPROMED, Colima, puso un foro y nosotros pusimos una herramienta muy sencilla para conocer un poco la usabilidad de los usuarios. En el caso de Baja California, pues, puso una agenda de trabajo. Segundo ejemplo. Evidentemente, si quieren coger la dirección, Recipo o Maes, ahí tienen más información de los resultados y de los contenidos, y posiblemente si están abiertos, pues, podrán bajar. Segundo. Antes hablábamos de unos principios que estamos intentando llevar los profesores, más o menos éxitos, de centrar la enseñanza en el aprendizaje, de trabajar por competencia, no por objetivos. Esto no es fácil para muchos profesores, y yo me pongo el primero. Pero, si yo voy solo frente a ese camino intransitable, decía la doctora Lourdes, en la innovación, pues, si hay bandidos en el camino, me van a atacar. En cambio, si voy con compañeros que entienden, que se identifican con los mismos problemas, que comparten estrategias, que comparten recursos, yo no voy solo. No uno va acompañado, porque a veces es mejor ir solo, ¿no? Dicen que hay algunos compañeros. Bueno, pues, lo que hicimos es abordar esa problemática de las competencias, cómo se hace, cómo se evalúa, y tomamos el uso de la tecnología, uso de metodología, hay más principios, pero nosotros nos interesaban estos temas concretos. Y elaboramos una herramienta, rúbrica, hemos compartido esas rúbricas, y hemos planteado tres objetivos. Primero, ver si realmente las rúbricas, o esta metodología de rúbrica, sirve para evaluar, sirve para mejorar las evaluaciones de pares o la auto-evaluación. Si decimos que el alumno tiene que tener autonomía, pues, tendrá que empezar a compartir más responsabilidad en el proceso educativo. o sea, tendrá que participar también en la evaluación y en la auto-evaluación y en la evaluación de los compañeros. En fin, elementos pedagógicos que no voy a entrar ahora, pero que se entiende, ¿no? Pues bueno, tú vas a evaluar y a lo mejor vas a evaluar el trabajo de otro compañero que está en otra universidad. Vamos a compartir estándares, criterios y sobre todo vamos a compartir las evidencias de lo que yo entiendo cuándo se ha conseguido esta competencia, los indicadores. Vamos a probar si la rúbrica ayuda en grupos de diseños experimentales o cosi-experimentales, si ayuda a grupos que usan rúbrica frente a otros que no y vamos a usarlo con tecnologías de federación. Las universidades las tenéis ahí, son seis universidades, hay tecnológicas, o sea, carreras tecnológicas como Madrid, la Politécnica o el País Vasco, otras de ciencias sociales como Barcelona, otras de educación, más o menos tenemos divididos los temas. El impacto de la rúbrica en la metodología, queremos ver si el alumno interioriza esas competencias cuando usa o cuando no usa esa tecnología y sobre todo cuando lo comparte, lo discute, lo argumenta y lo defiende frente a otros compañeros. y bueno, esto sí es interesante, hay la universidad de Vigo, creo que tiene una plataforma y Lías, Moodle creo que tiene el País Vasco, en fin, no importa la tecnología que tú tengas, cada uno hemos crecido institucionalmente y aquí lo que se trata es de compartir que la tecnología simplemente porque sea diferente, en este caso por su plataforma, no nos impida colaborar. Tercer ejemplo, no sé si voy muy rápido, bueno, tercer ejemplo, el modelo es un poco sofisticado,